Vamos a París ya semanas de comenzar los Juegos Olímpicos y miren esto, un nadador estadounidense de 76 años se sumerge en el río Sena. Joel Strait desafió las advertencias sobre la contaminación del agua y celebró así el Día de la Independencia de Estados Unidos. Quiso con esa acción que está viendo ahora resaltar los esfuerzos del gobierno francés para limpiar el conocido curso fluvial que acogera varias competencias. Strait nado por última vez en el Sena, pero en 1976 para la portada de una revista seguro que era diferente la situación que ahora. Hay mucha polémica en la capital de Francia porque los parisinos dicen no hemos podido por décadas bañarnos en el Sena y ahora por los Juegos Olímpicos quieren limpiarnos el Sena. El primer ministro de Francia y también la alcaldesa de París han dicho que nadarían en el Sena antes de los Juegos Olímpicos para demostrar que está limpio. Pero bueno, los franceses querían protestar incluso.